Mi padre fue un hombre bueno, humilde y trabajador Un día me habló muy sereno, con ojos llenos de amor Me dijo si llego a viejo, apóyame por favor La batalla contra el tiempo, siempre el tiempo la ganó Hoy traigo en el pensamiento, suplicar tu comprensión Pedirte ciego a viejo, no me olvides por favor Si ves muy lento mi padre, y pierdo seguridad Quiero apoyarme en tu brazo, para poder continuar Que tuya es la vieja humana, que te enseño a ti Claro que si mi rey, su bendicina es una orden para mi Usted es mi jefe, mi ídolo, mi espejo y sobre todo mi amigo Que lo voy a apoyar siempre, pero aún no es tiempo Aún le queda mucha leña por quemar y llegar a bien Y siempre estaré en la orden Mi querido viejo Canten la casa nueva, no van a llorar yo En casa nueva